¿Qué pasa con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Desde autos compactos hasta camionetas, se encuentran estacionados en un lugar prohibido. ¿Acaso los morenistas no recuerdan cómo se quejaron en 2014, cuando priistas e invitados de Peña Nieto a su segundo informe presidencial ocuparon totalmente la Placha del Zócalo como estacionamiento? ¿Qué pasa con el presidente López Obrador? Para revisar el presupuesto del 2019, en un video captado por el Sol de México se observan automóviles de Suburban, Grand Cherokee y Highlander que ocupan el circuito de la Plaza de la Constitución, ocupando un lugar prohibido para estacionarse. En 2014, al menos 440 vehículos de invitados y funcionarios se estacionaron en el mero centro de la plaza, lo que generó indignación entre los mexicanos. Por esta situación el gobierno encabezado por Peña Nieto se disculpó a través de un comunicado en donde aseguró que fue una decisión equivocada de quienes controlaban el acomodo vehicular, incluso el entonces vocero presidencial Eduardo Sánchez tuvo que salir al paso. En su cuenta de Twitter escribió, lamentable que se haya usado el Zócalo como estacionamiento. El arroba Obrecht tomará las medidas al respecto. Pero no dio detalles al respecto. No te pierdas, gobierno interpone recurso de reclamación contra suspensión de ley de remuneraciones inmediatamente, los militantes de Morena criticaron los hechos, ya que lo calificaban como un «abuso de poder», sin embargo hoy, ellos hicieron lo que alguna vez criticaron. Entre los asistentes se encuentran el senador Ricardo Montreal, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y a la presidenta de Morena, Jade Kolpol-Lechunski. El presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Bates señaló que en la reunión abordarán diferentes temas e intercambiarían puntos de vista. Después de la reunión con López Obrador, una grúa se llevó la camioneta de una diputada que estaba estacionada en un lugar prohibido. Usuarios de redes sociales expresaron. Con información de Notimex.